Izquierda delante un poco solo, bueno, comá, bueno, articha. Tomá, otro poquito la izquierda delante, la izquierda delante, izquierda delante, bueno. La derecha delante un poco, mire, hijo, bueno, bueno, valiente, bueno. ¡Como ella, valiente! La izquierda delante, tomá, tomá, hijo, tomá, bueno, valiente, bueno. La izquierda delante, Álvaro, la izquierda delante, hijo. Más poco a poco, valiente. Bueno, para el 6, abajo con ese martillo. Una mano. Saca los pies, saca los pies. Es la única forma de protegería. Es el ar del carrito, a ver si lo puedo echar para esto, ¿eh, bueno? Es el ar del barrio. Seguridad, sonoda. Es el ar delano. Es el ar delbano. La izquierda del área. Sua montaña, la izquierda delантino. Las izquierdas para lo que trayó al ve оcruca. Es el ar del barrio. Una de la izquierda. Es el ar del barrio. Ser ar del barrio. Un ar del barrio. Hasta que vamos. Agua. A ver. Vamos por detrás. Agua. 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 Vamos. Cuarta, pide la baja. Ahora vamos. Pantanín. Vámonos, hija, vámonos. Dime. Todos los niños. Con todos los niños. Con lo que hay, y con los peores grandes. Por tu vida, por tierra de la vida de los hombres, y por todos los niños. Vamos todos. Todos los niños. Vamos por la, eh. Quieto los zancos y fuertes para arriba, eh. Todos por igual aliente. Porque... Cobre niña del mundo... ¡Ay!